Probad y ved. Historia de hoy. Aprendizaje. ¡Buenos días, doctor! ¡Claudio! ¡Qué sorpresa! ¿Puedo hablar un momento con usted? Claro, amigo. Entra. Y bien, ¿qué cara es esa? No he dormido. Pasé la noche entera en vela, luchando con mis pensamientos. No he dormido. Necesito mucho un remedio para dormir. Claudio, Claudio, los remedios no van a resolver tu problema, mi amigo. Necesitas estudiar más la Biblia, confiar más en Dios. Siéntate, conversemos un poco más. Creo que tienes razón. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me sentí muy emocionado. Pero después... ¿Qué pasó? ¿Alguna cosa te incomodó? A decir verdad, sí. Ese asunto del 10% para la iglesia... no lo considero correcto. Tengo una idea. ¿Qué tal si vas a mi casa mañana por la tarde y... ahí conversamos con más tranquilidad? ¿Qué dices? Me parece bien. Yo voy. De acuerdo, entonces. Mañana por la tarde, ¿eh? Y no olvides llevar la Biblia. Por supuesto. Claudio, ¿sabías que tu vida no te pertenece? Dios solamente te la prestó. ¿Me la prestó? ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que Dios es dueño de tu vida. Dios es dueño de todas las cosas. Yo creo que Dios es dueño de todo. Pero si Él me dio la vida, ahora ella es mía, ¿no? Claro que no. Ni siquiera Adán y Eva eran dueños de alguna cosa. Ellos tendrían vida solo si se mantenían ligados a la fuente que era Dios. La vida de ellos era prestada. Pero tenían que probar que eran buenos administradores. ¿Probar? ¿Cómo así? ¿Cómo Dios podía confiarles a ellos en la vida eterna si ellos ni siquiera supieron cuidar bien del jardín del Edén? ¿Confirmamos eso en la Biblia? Lee por favor Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el Señor Dios le dio esta orden. De todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ah, ¿entonces el árbol es un tipo de prueba? Exactamente. Este libro, el comentario bíblico adventista, nos muestra que el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, en caso que se mostraran obedientes a la palabra. Ahora, ¿sabe que nunca lo había pensado así? Pero volviendo al asunto del árbol, ¿usted no cree que Dios fue muy autoritario al prohibir y además amenazar de muerte a Dan y Eva si ellos comían el fruto de ese árbol? Dios no los amenazó. Dios simplemente les mostró lo que podía suceder si ellos desobedecían aquella orden. Dios no amenaza a nadie. Es más, Dios es amor. Disculpe, pero el amor de Dios, ¿qué tiene que ver con mi duda sobre el diezmo? Todo, amigo. Antes de desobedecer, a Dan y Eva se alejaron del territorio del amor y se colocaron en el territorio del desamor y la muerte cuando decidieron actuar de acuerdo a su propia voluntad. ¿Usted quiere decir que ellos quisieron ser independientes? Sí, y hasta algo rebeldes, ¿entiendes? Ellos quisieron apoderarse de la vida que recibieron de Dios para vivirla de la manera que les diera la gana. Mmm, yo entiendo ese razonamiento. ¿Y el diezmo, se lo menciona en la creación? La palabra diezmo, no. Pero sí se menciona el principio de no tocar aquello que le pertenece a Dios. Pero el dinero que yo gano es el resultado de mi trabajo. Soy yo el que trabaja de sol a sol. Claudio, ¿tú realmente crees que todo lo que tienes es fruto de tu esfuerzo? Dios nos mantiene vivos, y es Él quien nos da fuerzas para que adquiramos las cosas. Es cierto, es cierto. No puedo negar eso. Resumiendo, el diezmo no es una cuestión de dar dinero, sino de reconocer que Dios es el dueño absoluto de todo. Es una cuestión de fidelidad y de sumisión. Sí, mi amigo, el asunto es mucho más serio de lo que imaginamos. Esta es una parte de la historia de Claudio Alberto. Hoy él crece cada día en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. La vida cristiana es crece cada día en la gracia de Jesús. Gracias.